¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Everybody, claim that everybody fall Everybody, claim that everybody fall Everybody, claim that everybody fall Feliz Navidad Feliz Navidad Y un día un año de felicidad Me dije Contando un, dos, tres Bailando, contando, cantando Feliz Navidad Con el ritmo latino Contando un, dos, tres Bailando, contando, cantando Feliz Navidad Con el ritmo latino Feliz Navidad